Esto es el mundo del mundo. Esta historia la inicio por recuerdos, si mis cuervitos, tengo un hermano, les cuento. Ya saben, los mayores abusamos de los chiquitos. Yo le asustaba mostrándole la foto de Karin Chesman, ejecutado en la cámara de gas. No pude encontrar la foto original que publicaron en el periódico local, tal vez por cuenta, pero les muestro esta similar. También les comparto un fragmento de la balada para Karin Chesman. Ya saben, por derechos de autor no se las puedo mostrar completas, pero la podéis encontrar en las redes. Karin Chesman Karin Chesman Karin Chesman nació el 27 de mayo de 1921 y fue ejecutado el 2 de mayo de 1960. Fue un ladrón estadounidense que se hizo famoso como preso en el corredor de la muerte en California. Karin Chesman conoció el delito desde joven. Cuando cumplió 15 años, su padre intentó suicidarse y él empezó a robar alimentos para la casa. Inicialmente conocido como el bandido de la luz roja, porque se le inculpó por los hechos cometidos por un criminal que llevaba una sirena policial en el techo de su auto para confundir a sus futuras víctimas en las rutas de California. Karin Chesman saltó a la fama tras lograr evitar ser ejecutado a morir a la cámara de gas. Karin Chesman había sido condenado a muerte en 1948 y él pudo suspender su juicio durante 12 largos años. Durante ese tiempo trabajó sin cansancio en sus libros, verdaderas obras de historia legal americana, las cuales hoy no han podido ser igualadas. En esos años escribió tres memorias, Death Row, Zelda 2455, Corredor de la Muerte, en 1954 vendió más de un millón de copias. Trial by Ordeal, Juzgado por Dios en 1955, The Force of Justice, La cara de la justicia en 1957 y una novela de Kip o Asa Killer, El Chico era un asesino en 1960. Más numerosos artículos jurídicos de gran importancia legal. Chesman pudo haber sido inocente de los crímenes por los cuales se le ejecutó. Esos crímenes, dos asaltos sexuales, fueron derivados de una larga cadena de pequeños robos y asaltos cometidos. El sobrenombre con el cual fue conocido, Karin Chesman, era el bandido de la luz roja, que se ganó al conocerse su modus operandi. Las villas Cariño de las afueras de San Francisco eran igualmente visitadas por un supuesto policía que utilizaba una luz roja en el techo de su automóvil. Él se acercaba a las víctimas estacionadas y se les daba a conocer como policía. Situación que aprovechaba para robar dinero y artículos de valor de las víctimas y algunas veces conducía a la mujer hacia otra área y las obligaba a realizar actos sexuales con él. Sin embargo, la descripción física que dieron las víctimas sobre su agresor no coincidía con el aspecto de Chesman y Karin nunca pudo ser identificado por las mujeres agredidas en las ruedas de los presos de los cuales Chesman fue incluido. Esto no significa que Karin Chesman fuese inocente, porque eso no minimiza el daño y sufrimiento de quienes fueron sus víctimas, pero él argumentó convincentemente durante los 12 años que era inocente de los crímenes específicos por los cuales se los condenaba a muerte. Yo no soy un violador, nunca lo he sido, yo soy un ladrón, decía. El inusual caso junto a la enorme popularidad de los libros de Karin, Chesman llevaron a la gente se volcara a su favor y salieran a las calles a reclamar el cambio de condena. Entre los reclamos que se hacían, se intentaba convencer a las autoridades penales y estatales del cambio de conducta de Chesman. El caso de Chesman había logrado, tras 12 años en prisión, se escribió un petitorio de alcance mundial por su cambio de sentencia. Entre los que firmaron el petitorio se encontraba Eleanor Roosevelt, Pablo Casals, Ray Baddury, Norman Mailer, Darwin McDonnell y Robert Frost. El caso de Chesman fue llevado al cine con un protagonista de otro nombre, Webb. En 1955, el contenido del film, basado en su autobiografía, fue alterado por Hollywood para llevarlo políticamente más correcto. Pero el personaje de Webb conservó curiosamente los mismos rasgos y detalles de Carl Chesman. Mientras vivía en prisión, sus libros fueron traducidos a numerosos idiomas. Periodistas de toda América y Europa venían a entrevistarlo periódicamente. Irónicamente, los artistas populares de la época como Ronnie Hawking escribieron canciones como la balada que les compartió en fracción para ayudar a liberarlo de la pena de muerte, que, luego de ocho intentos abortados e incontables demoras legales, le llegó la hora. Irónicamente, el gobernador de California, que finalmente autorizó la ejecución de Chesman, alegando que sus manos estaban atadas, era un ferviente opositor de la pena capital. El 2 de mayo de 1960, Caril Chesman fue ejecutado en la cámara de gas en la prisión de San Quintín. Afuera, la gente se había agrupado en señal de protesta a la espera de un cambio de rumbo de la situación. En el frente de la cárcel, se encendió simbólicamente la llama de la vida, o la luz roja, y los medios se hicieron eco de las protestas reclamando por un nuevo juicio. Ahora, mis cuervitos, ¿tú qué crees? ¿Culpable o inocente? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!